Hoy de nuevo los Oaxaqueños vivimos la experiencia de un temblor. Es algo muy común en nuestras tierras de Oaxaca, pero no estamos acostumbrados a vivir y a experimentar lo que se siente cuando la tierra se nos mueve. Nos vemos muy débiles, muy frágiles ante esta reacción de la naturaleza, ante esta experiencia del temblor. Y nos llenamos de miedo, de temor, de angustia, cuando está sucediendo ese movimiento telúrico. Y nosotros que tenemos fe, solemos acordarnos de Dios y pedir su protección. Pedir su auxilio, pedir su gracia y su bendición. Esa es la experiencia que nosotros solemos vivir. Y yo quiero en este momento alentarlos a todos ustedes. Porque es parte de nuestra vida vivir estas situaciones, estos acontecimientos. Que no estamos acostumbrados a que, aunque con frecuencia, se presenten. Dios, Dios, Dios nos seguirá cuidando y protegiendo. Pero aquí tenemos que aprender muchas cosas también. Cuidemos nuestros espacios, cuidemos nuestros edificios, nuestras casas. Qué importante es que les demos mantenimiento para que resistan a estos temblores. Qué importante es ser cuidadosos en ellos. Pero más importante es que nosotros estemos preparados. Porque como dice nuestro Señor, en el momento que menos lo esperamos, viene a llamarnos. No sabemos ni cómo ni cuándo. Y esto nos ha recordado a nosotros lo frágil y lo débil que somos. Que Dios cuide a nuestro Oaxaca. Que Dios nos siga sosteniendo. Que Dios nos siga animando. Y que podamos ayudar a toda persona que sufre ante estos acontecimientos. Que le ayudemos a tranquilizarse, a llenarse de esperanza y a salir adelante. Como lo hemos estado haciendo también en favor de todos nuestros hermanos que sufren de la pandemia. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fortalecidos en Dios, continuemos nuestro peregrinar. Y tratemos de salir adelante a pesar de todos estos acontecimientos. Dios nos cuide y nos protege.